Rufos, 4101, Pal Avenue. Quiero preguntarle esto a ustedes. ¿Creen ustedes que Jaime Munguía, que pelea este sábado, de ganarle a Ryder, de dar una gran demostración con Ryder, ¿debería ser Jaime Munguía el rival de Saúl Canelo Álvarez? Aquí se los estoy dejando claro la pregunta, para que ustedes me la respondan. ¿Debería ser? Quiroga, estoy en el café, en el Real Café, yo me muevo, Real Café, Rufos, Alfa Médica Research, son varios lugares donde hago el programa, pero estamos aquí. ¿Debería, Munguía, de dar una gran demostración? ¿Debería ser el rival de Saúl Canelo Álvarez? ¿Creen ustedes que tendría sentido para el Canelo? ¿Creen ustedes que debería ser la pelea, ser, y que no hay ningún problema? ¿Y que no hay ningún problema? Yo le pregunto, yo le pregunto a ustedes, ¿por qué es que esto podría pasar? Hay quien está, hay quien está, fíjate, hay quien está diciendo, en este momento, hay quien está diciendo que la pelea es con Germán Charlo. Hay quien está diciendo que la pelea debería ser con Germán Charlo. Y ahora, y ahora, y ahora, les voy a decir algo, la pelea con Charlo puede ser un evento grande, cada vez que pelea Canelo hay un evento grande, eso no lo podemos negar, yo creo que nadie debe negarlo porque esa es una realidad. Y un abrazo a mi hermano Jaime Luis Pérez, desde Cojimar, La Habana, Cuba. I love you too, te quiero mucho, mi brother. Patria y vida para todos los cubanos, con todo lo que significa, aunque ahora parece que Patria y vida la tiene youtuber y no se puede poner ni hacer nada con Patria y vida. Por eso estamos como estamos. Pero bueno, regresando a Munguía. Yo creo que Charlo no es el rival. Yo creo que Munguía no es el rival. Yo creo que, a ver, me parece claro, me parece claro, y creo que ustedes lo tienen, que yo aquí llevo tiempo diciéndole a todos ustedes, que la pelea que hay que hacer, oh, miren, miren lo que es tener un hermano aquí. Gracias. Real Café Cortesía Pelota Cubana USA. Nosotros somos hermanos con Pelota Cubana USA, con Yusef Díaz o Yusef Díaz, como a él le gusta, Yusef Díaz y con Jordano Carmona, que está en el terreno hoy. Está reportando desde allá. Oiga, el café espectacular, las croquetas del café son las mejores del mundo. Pero regresando a la pelea, la pelea no debe ser Munguía, la pelea no debe ser Charlo. La pelea debe ser, sin duda alguna, me parece a mí, fíjense lo que les digo, David Benavides, ese es el combate que tiene que hacerse, David Benavides. Y a mí me parece que debemos tenerlo claro, que es lo que hay que pedir, es lo que hay que decir, eso es lo que me parece a mí. Yo creo que ese es el combate que puede meter un evento inmenso en el boxeo, pero no me siento optimista. Para nada me siento optimista que esa pelea vaya a ocurrir, para nada. Desgraciadamente no me siento fuerte. Con esa pelea no creo que este combate se vaya a dar, al menos en mayo. Creo que con PBC van nada más y nada menos a buscar una pelea con alguien más, y si es Charlo lo van a vender. Y hay que analizarlo, yo les voy a decir algo, después viene la pelea con Charlo, supongamos que es Germán Charlo, y uno tiene que cubrir el evento, uno tiene que analizarlo, y es una pelea donde está el Canelo Álvarez. Y entonces uno la cubre, la analiza y dan palos a uno. No, yo no creo que es la mejor pelea posible, pero es un evento de boxeo, es noticioso y uno tiene que analizarlo, uno tiene que cubrirlo. Es parte de lo que viene, es parte de lo que hay. Entonces, uno hace su trabajo, uno no inventa los eventos, uno no es promotor, uno no es manejador, uno no es televisora, uno es periodista que cubre e informa. Entonces, ahí nos toca hablar de ese tema. Esa es la realidad. Cuando vayan a pelear, Canelo, con quien vaya a pelear, primero hay que analizar el evento y después la pelea. Y tenemos que dar los pros y los contras. Y tenemos que decir cuál es lo que nos parece que deba ser la mejor. Tan sencillo como eso. No tenemos que volvernos locos. No tenemos que salir corriendo. No tenemos que decir, no, pero es que tú no querías esas peleas. Hay muchas peleas que yo quiero que no se dan. Hay muchas peleas que yo quiero y no se dan. Hay algunas que quiero y se dan. Music Fury se va a dar. Crawford Spence se dio. Una vez me parece más que suficiente. Bivol Betelbier parece que se va a dar. Me falta Canelo Benavides. Tuvimos al chocolatito con el gallo Estrada. Esa la tuvimos y se dio. Fueron peleas que yo quería y que se dieron. Pero yo no decido los combates. Yo analizo, yo pido, yo critico, yo les digo lo que pienso. Yo no soy el que monta los eventos ni el que monta las peleas. Entonces que tengamos eso claro a la hora de analizar los eventos, a la hora de analizarlos. ¿Me entienden? Eso es lo que yo les digo a ustedes. Y si Canelo pelea con Charlo en mayo y vende más de 700 mil y Amazon Prime está contento. No, no, no estamos claros. Esto no es short time boxing. Ya vimos que a Azon no le fue muy bien en su play per view. Y vemos que pelea. Y les va bien. Y Amazon Prime está satisfecho. A lo mejor no se ven en la obligación de subir el nivel y traer un rival más duro. No, esa es la verdad. Entonces creo que la única manera que puede subir el rival Canelo es que le vaya mal en el pay per view. Pero si no le va mal en el pay per view, va a pelear con este tipo de rival y va a fajarse. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces creo que eso debemos dejarlo claro. Bueno, es Munguía un buen rival para Canelo. Sí, se merece pelear con Canelo. No, ni Charlo tampoco. El que se lo merece es David Benavides y gente de su división, de su división. ¿Entienden? Entonces entendamos eso. Entendamos eso. Pero, pero, pero cuando vemos eso, cuando vemos eso, cuando vemos eso, es que tenemos que entenderlo. Y yo les digo, yo admiro la carrera de Canelo Álvarez. Yo no tengo ningún problema con la carrera de Canelo. Yo creo que Canelo debe estar... Heisa, ya. Yo creo que Canelo no debería estar peleando con Charlo ni con Munguía. Y Munguía es a 168. Creo que debería ser Benavides. Pero, pero, iris o ariris, es lo que es, es lo que hay, es lo que tenemos y no podemos volvernos locos. Es lo que tenemos y no tenemos, podemos volvernos locos. No podemos volvernos locos. Es lo que hay, es lo que nos encontramos. Lo que hay que analizarlo, es decir, ¿por qué Munguía no se merece pelear con Canelo? Porque acaba de llegar a la 168, porque no fue campeón en la 168. ¿Por qué está Benavides, que es campeón interino? ¿Por qué está Morel, que es campeón de la AMB? Porque hay rivales, porque está en Vila, incluso que está por ahí, en la, en la, en la comida. Entonces entendamos eso, cuando hablamos de ese tema. Dice Tole de Cuba, Munguía la tiene fea el sábado. La tiene interesante, pero vamos a ver, y aquí la vamos a estar analizando. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que hay. Ojalá sea una buena pelea, porque Ryder creo que al final le resistió a Canelo, no terminó noqueado, y terminó muy bien la pelea. Y terminó muy bien la pelea. Entonces entendamos eso a la hora de cuando nos anuncien, y después de Munguía hay una pelea. Después de Munguía empezaremos a hablar, ¿no? Si gana sobre todo, si gana. Si pierde, ya sale de la ecuación. Pero si gana, vamos a estar hablando de eso. Sin duda alguna. Eso es lo que hay. Bueno, señores, denle un like al video, los quiero. El miércoles vamos a tratar de estar aquí, nos vamos de viaje, vamos a estar trabajando con ustedes. El jueves y viernes, sin duda, vamos a estar aquí. Denme un likecito en YouTube, suscríbanse en Instagram, déjenme sus comentarios. En Facebook escriban y... Y háganse seguidores también, vamos caminos a los 100 mil. Y por supuesto, búsquenme en audio, el vikingo on fire. Ahí me pueden buscar en Spotify, Apple, Google, iHeart. Donde quiera que haya un audio, busque el vikingo on fire. Se suscribe, le da download y me deja su comentario. Los quiero mucho, desde el Real Café. Estamos de fiesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!